Y Martin entra en el beat, no lo veis que soy como 300 kilos encima de tu pecho Un pesado un heavyweight, eh, pero por eso soy como Einstein Y su cerebro siempre caliente, es no es capaz de procesar lo que hago con mi mente Ellos de mientras solamente creen que están haciendo todo de un modo que es sobresaliente Mientras que van desobrados en las sombras, solo sobras, ven bien Y no me importa lo que crea este o este del este, porque yo soy the best, cueste lo que cueste En mis cuentos diferentes, normal que detestéis, que yo sea un antagonista ante seis fakes Son muy falsos, pero eso no me importa, porque como me decían, siempre las mentiras son de pata corta Es decir que no llega muy lejos a nadie le importa, cuánto dinero ellos tienen si solo mal se comporta Y no aporta nada, solo de repente, me abandona un día y al otro se arrepiente Le duele mucho y me dice siempre que lo siente, pero a raíz de esto hago que otras se sienten O que se sientan bien, si entra ella ni me cree o se crece De amor mío nunca carece, y lo hago bien solo porque a mí me apetece Aparece varias veces, pero nunca se ofrece Del síndrome de atención solo ella padece, yo le bajé las estrellas sin saber si lo merece Y me di cuenta que no funciona al pasar los meses, cuanto más des menos lo valora, normal me parece Y me paré solo un par de veces, esperaba que algo diese de su persona Siguiendo mi camino, estando en mi zona, solo saco dieces, no importa si mi nombre menciona Porque sé que los demás, aunque den más, siempre seguirán estando faltos de otros temas Aunque tu fuego y hielo no quema, y yo este frío siempre cambio de tema Porque duele hablar de esto y detesto no tener respuestas o acabar teniéndolas Medio llenas, perseguido por un cena, y desde mientras solo se comportan como hiena Se homogena, la mezcla de pensamientos en mi sistema Y otra misión imposible, el nene desbloquea A bebidas que noquean, con todo lo que dicen, y luego te bloquean En vez de esperar la corriente, en su mente corriente Lobos feroz y dientes, a oídos generan Duna llena con lluvia, y un frío que pela Oportuna situación, pa' que miedo sintiera La sangre lenta corre por mis venas, y el ritmo de mi corazón si baja Mi mente se relaja, ¿qué pasó? Estoy muerto, se acabó mi vida Me he avisado de baja, el fin de las mentiras, me miras y suspiras Espíritu que es libre, no quedan malas vibras Solo sé que ahora tan menos que poco, aún así creen que es suficiente No ven que es diferente cuando alguien da todo de sí Y otro que colecta resultados, vaciones sin que lo merezca siempre Asiente con su cabeza como si el mérito fuera suyo Comportamiento de un esquizofrénico Yo no paro de dar aunque no den de sí Aunque no valoren los verdaderos a mí Las dos siempre seguirán y yo un MVP Ante los ojos de Dios siempre permanecí Yo no paro de dar aunque no den de sí Aunque no valoren los verdaderos a mí Las dos siempre seguirán y yo un MVP Ante los ojos de Dios siempre permanecí ¡Suscríbete al canal!